Véngase hasta la ciudad de La Paz, porque obviamente queda mucha pura vida desde acá de La Paz, calor impresionante. Quiero aprovechar y mandar un saludo muy especial a la señora Lourdes y a su hija, que es fanática número uno de Pura Vida. Y mando saludos a todos los presentadores. Un beso gigante para usted, señor, y gracias por el apoyo. A ver, se viene el 20 de octubre, fundación de nuestra ciudad de La Paz, y obviamente ya comienzan los preparativos. Y me encuentro con una academia de baile, pasión boliviana. Anita, ¿cómo estás? Bienvenida por la vida, bienvenida a La Paz, bienvenida. Anita, querida, muchas gracias. Bueno, Santa Cruz, Cochabamba, buenos días. Y bueno, ya listando este 20 de octubre con un evento súper diferente al que estamos acostumbrados a ver. Les vamos a presentar ahora el Ballet Pasión Boliviana, que tienen una presentación mañana en el Colegio Franco Boliviano Americano. A partir de las 7 y media, pero es una presentación diferente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados ahora a ver todo lo que es el escenario con el fondo negro, ¿no? Pero ahora no. Ahora vamos a tener todo lo que son proyectoras, imágenes, efectos sonoros, luces. Entonces va a estar diferente a todo lo que estamos acostumbrados. Y sobre todo para festejar a nuestra, oh, linda La Paz, y yo quiero dejar con esta cueca paseña en lo que va a ser los festejos previos a nuestra ciudad de La Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!